los célebres ultras del Rayo Vallecano que se reúnen en dos pubs o tres pubs y se dedican a pegar palizas. Izquierda Castellana con todas sus ramas juveniles que vienen gente que ha pertenecido al Grapo y ha pertenecido a bandas, los fundadores de Izquierda Castellana. Bueno, hay una célebre fundadora de Izquierda Castellana que perteneció a ETA, no quiero dar el nombre porque ha sido enjuiciada y la policía lo sabe perfectamente, claro. Hemos hablado de rodear el Congreso, de los Red Skin, de toda la red de Red Skin que se querían enfrentar precisamente a todo aquel que llevara una bandera nacional, ese es el pecado, llevar una bandera nacional, pues sí señor, la llevamos. Todo esto evidentemente lo recoge, bueno, están, ya que he hablado de todas estas convocatorias, están los celtarras también que se han unido como todo esto nos quieren decir que es que esto no viene de ningún lado, que son críos, evidentemente sí son críos, pero esto tiene una organización, ya ha dado el primer dato que es cómo han quedado para mañana, las horas y los sitios. Los celtarras en Vigo, pues también como los bucaneros en grupos ultras de fútbol. Los CDR en Cataluña, que es que había que haberlos visto estas dos días junto con Madrid, Madrid con Izquierda Castellana, con Rodea al Congreso, con Bucaneros, con Red Skin, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Anticapitalista que también quiere en las zonas donde no se actúan porque esto se lo tienen absolutamente dividido, con lo cual yo toda esta información que estoy dando la tiene la policía, la tiene la policía y así de hecho yo tengo su convocatoria, no voy a decir quién me la ha dado, ¿no? Y los diferentes partidos comunistas porque claro estos son colectivos que bajo el paraguas del movimiento antirrepresivo que es una compañera abogada que precisamente ha estado defendiendo a los 19 chicos, uno de 28 años, que eran conocidos por la policía, que estaban fichados por la policía, no solamente, no solamente por los hechos que han pasado ayer en Madrid, sino por otros hechos que, por eso obraban en moralidad.